Hispanoamérica es una conjunción perfecta entre historia, arte, música y fe. Es la hispanidad. Bueno, ya estamos aquí en el cine, día 12, en el estreno de Hispanoamérica. Lo hemos estado convocando para traer a la mayor gente posible en la Asociación de Héroes de Cavite, aquí en Alicante. Y bueno, ya tenemos la sala casi casi llena, quedan ya muy pocos sitios. Venga, José Luis, nos ha encantado la película, desde Héroes de Cavite, de Cartagena, queremos felicitarse el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Enhorabuena! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que deseamos todos cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! Vamos a recuperar nuestra historia y nuestro futuro.